Javiera Acevedo desnuda con volatín, Mary Salas, su compañera en Toshow, se tomó una foto similar. IMAGNS tomadas de la web INSTAGRA, el desnudo patriota de Javiera Acevedo autor, equipo Glamorama. 18 de septiembre, 2018 Casi 24.000 vistas sumas la coqueta foto alegórica al 18 de septiembre que publicó en su cuenta Instagram Javiera Acevedo. La actriz y panelista del programa Talk Show de domingo a jueves a las 23,30 horas en UCVTV se hizo un retrato a cuerpo desnudo, tapado en gran parte por un volatín con la bandera chilena. Fue una idea que surgió hace un par de semanas en el espacio de trasnoche que anima, Juan Carlos Pollo, de Valdivia. Una iniciativa para celebrar fiestas patrias a la cual también se unió la panelista de Talk Show Asmery Salas. Es un jo maneja a Chile, porque yo fui reina huachaca, y a mucha honra lo digo, cuenta Javiera Acevedo a Glamorama. Y por qué no, es darle un regalito a los chilenos para que hagan volar su imaginación. Hay que estar orgullosa de ser chilena, y si se puede hacer algo coqueto y gracioso, me parece que vale la pena. Resume. La polémica foto de Tonka Tomicic y Nacho Pop el 18 separados de Dani Castro y Pascual Fernández. Ella carreteando en San Pedro y el con insomnio encerrado en Santiago que hace Joaquín Méndez con Mauricio Pinilla en el lago Rapel. Mejor y peor vestidos. Parte 1